Hola que tal amigos, bienvenidos a este tu canal Mr. McKinney, tu servidor y amigo, el día de hoy vamos a hacer y revelarte lo que están viendo en ti en esas preguntas trampa, que son las preguntas trampa, las preguntas trampa te las hacen principalmente ya cuando vas para mandos medios, supervisores, ejecutivos, directores, gerentes y se hacen ya con la finalidad, yo como recursos humanos te las hago con la finalidad de probarte, de ver tus capacidades de responsabilidad, de investigarte un poco más a fondo, ver tus reacciones principalmente, ver que me vas a responder y aclarar muchas dudas que me salen cuando ya estamos en un puesto, repito de mandos medios, mandos altos, directivos, gerentes, porque esto ya es algo ya más especializado, como podrás haber visto en mis anteriores videos, manejamos unas preguntas y respuestas que son básicas para todos los empleos, pero ya cuando estás en unos tabulares, es decir, que te vamos a pagar pues principalmente de 5 mil, 6 mil, 8 mil pesos para arriba hasta 50 mil, 100 mil pesos dependiendo la empresa y dependiendo la vacancia que hay, pues nosotros como recursos humanos tenemos que ser más enfáticos, más exactos en la información que vamos a recabar de ti y de realmente tus intenciones, ¿no? a través de que todas estas preguntas trampa, las preguntas trampa simplemente tienen el objetivo de confundirte, de desestabilizar toda esa tranquilidad con la cual tú ya te mentalizaste, la cual tú ya aprendiste, la cual tú ya venías preparado para esta entrevista, pero con las preguntas trampa, yo te doy prácticamente lo que se vería un golpe, un llegue, te doy una, pues te pongo el pie para que principalmente, pues te desestabilices y yo vea realmente qué tanto y qué tan seguro estás de ti mismo, comencemos preguntas trampa, principalmente yo te voy a manejar y eso les hago 10 preguntas a los chicos que vienen con nosotros a pedir trabajo, la primera es, ¿qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de tu trabajo actual? esta pregunta se hace cuando tú ya tienes un empleo y a manera de headhunting, o sea de cazador de cabezas, o a manera de que yo te llamo, o a manera de que por X, Y, Z, tú ya te quieres salir de tu empleo y tú eres bueno, ¿no? entonces estas contrataciones, claro que se dan en las empresas, son mucho más fáciles del lado de recursos humanos, de ejecutamiento y selección, es más fácil contratar a alguien que ya está trabajando en una empresa de un giro X automotriz, por ejemplo, y vas a pasar a lo mismo, pero no en tu empresa, es decir, con nosotros, a lo mejor te mejoró el sueldo, a lo mejor te mejoró las prestaciones, a lo mejor es una oportunidad de crecimiento, entonces nosotros tenemos que hacer unas preguntas como esta, que es, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo y qué es lo que no te gusta, ¿no? tú ahí vas a empezar a decir respuestas, ¿no? lo primero que se te dé, a lo mejor vas a ser muy sincero y vas a empezar a decir todo lo que tú piensas, ¿no? pero realmente ¿qué hay atrás? ¿cuál es la trampa? realmente lo que yo te estoy preguntando, si estás contento o porque estás cambiando de trabajo, es lo que realmente yo te estoy preguntando, claro que lo disfrazo con esto de qué es lo que te gusta de tanto al trabajo y qué es lo que no te gusta, entonces aquí tú tienes que ser muy frío, respirar, mentalizarte, qué bueno que estás viendo estos videos, qué bueno que estás viendo mi video, mi canal, porque pues yo vengo a ayudarte, yo te vengo a hablar con la realidad, yo te vengo a realmente de corazón darte una ayuda y no puedo ser material que existe en internet, que realmente no te ayuda en nada, ¿no? que no te sirve, entonces ¿qué es lo que debes de responder? pues es un trabajo con desestabilidad, este trabajo donde estoy, es un trabajo con desestabilidad, con un buen ambiente laboral y aparte yo estoy buscando nuevos objetivos profesionales y para crecer, ¿no? con eso me convencería, ¿sabes? o siento que es una etapa que ha tocado a su fin, o sea que es lo que cuando te preguntan que no te gusta, y yo estoy buscando nuevos retos, ¿no? entonces, esa es la idea, esa es la idea, quiero que me captes, porque tú empiezas luego a decir cosas y cosas y cosas y de pronto, mucha gente, muchos candidatos, mucha gente, mucha gente sin empleo, o en este caso que te vas a cambiar, empieza a solito a decir tantas cosas, que solito se acaba volcando, ¿no? solito te acaba diciendo que la verdad, como le gritaron en la semana y como que el jefe anda estresado, pues ya no lo soportes y quiere cambiar, y fíjate que eso no es un buen pretexto para cambiar de trabajo, realmente, tú me convencerías si contestas como yo te estoy diciendo. La segunda, ¿qué es lo que te gusta de nuestra empresa? o sea, realmente, nosotros, o la trampa que está atrás es realmente si tienes entidades en nuestra empresa, pues solamente es cambiar tu situación, ¿no? otras veces no me ha pasado que yo agarro y me traigo un auditor que trabajaba en otra parte, un gerente, un supervisor, un gerente de área, un director, un contador, un X, Y, Z, y simplemente, pues se ven muy entusiasmados, realmente fue porque tuvieron un intercado, porque en su evaluación de desempeño anual, pues le pusieron poco y no le aumentaron casi el sueldo, X, Y, Z, hay tantas cosas que existen, y realmente eso les molesta y ya se quieren cambiar de trabajo. Pero en ese inter que están con nosotros tratando de cambiarse de trabajo, les arreglan o le dicen, oye, yo fue un error, creo que sí te mereces ese aumento, yo creo que sí te mereces esa promoción, o te queremos dar la sorpresa que te vamos a promover. Entonces yo como Recuerdos Humanos tengo que estar y investigarte realmente por qué te quieres cambiar a nuestra empresa. También se da mucho con el espionaje, ¿no? Que la competencia entrena gente para que vengan a copiar procesos, a robarse manuales. Entonces yo tengo que estar muy seguro y detectar por qué quieres venir a trabajar a esta empresa donde estoy yo contratando, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la trampa que hay atrás de esta pregunta. Y pues me convencería si me dices, pues se ve que es una empresa, ustedes son una empresa en pleno crecimiento, y eso genera oportunidades. O porque, bueno, obviamente pues yo trabajo en una empresa, pero esta empresa donde están ustedes es mi sueño, tiene una reputación excelente, están mejor posicionados en el mercado, se ve que son más profesionales, pagan más prestaciones. O sea, decir la verdad, ¿no? Entonces esa es la idea, esa es la idea de esta pregunta, esa es la trampa que hay atrás. Así que por favor repásala. Y no dudes en estarla actuando y tener varias respuestas sobre esta pregunta. Entonces continuemos. ¿Cuánto tiempo te quedarías con nosotros? Yo te la voy a hacer esta pregunta. Es muy, muy importante para nosotros como recursos humanos. Porque realmente la trampa que está atrás, o lo realmente que te estoy tratando de preguntar, es que si te contratamos, ¿cuánto tiempo vas a durar? O si te vas a ir luego, luego, ¿no? Es casi casi el mismo ejemplo que te puse atrás. ¿Por qué? Porque hay procesos, hay entrenamientos como los trainees, o hay entrenamientos que vas directo al puesto gerencial. Entonces yo tengo que planear que para ser gerente, para ser directivo, como en unas empresas americanas, pues te voy a tener que capacitar casi seis meses, ¿no? Y obviamente es pagado por nosotros. Entonces tú ya estás, pero en ese momento yo necesito ver tu lealtad. Realmente si te interesa estar en esta empresa, porque imagínate, te pago seis meses y te largas a los seis meses, obviamente esa es una pérdida total y a mí como recursos humanos me van a andar casi cortando la cabeza, ¿no? Pues también depende de mi trabajo, de eso. Entonces yo te tengo que hacer mucho énfasis en esta pregunta, ¿cuánto tiempo te quedas con nosotros para semblantearte? Y ver si realmente estás aquí por la lana, por la capacitación, en lo que te contratan en otra empresa que a lo mejor es mejor que la nuestra, ¿sale? Entonces, ¿cómo me convencería? Pues empiezo a trabajar con ustedes, pero espero estar mínimo tres años, máximo 20 años, pues depende de la evolución, el corredor profesional que tenga para que también que yo sea promovido o depende cómo valoren mis esfuerzos, porque yo quiero estar mucho tiempo, quiero una estabilidad laboral, quiero tener ingresos ya, porque tengo ganas de tener una casa, X, Y, Z, ¿no? Algo que me digas concretamente, porque luego hay gente que nada más solamente me echa pura, puro choro mareador, que dices, ahí me metes, tú nada más vienes por la lana, pues no me convences. Entonces hoy vengo yo a decirte, ¿cómo me vas a convencer a mí recursos humanos, director de recursos humanos, para que yo te dé este dinero? Es decir, imagínate, yo aquí tengo uno aquí en mi escritorio, ahorita entrevistándote, tengo 30 mil pesos, puestos así en billetes de lo que quieras, dólares, como tú quieras, aquí los tengo, ¿por qué te debo contratar a ti? Eso es lo que quiero que pienses, ¿por qué tú que estás aquí sentado, que yo no te conozco, te voy a dar este dinero cada vez? Entonces, así de frío, y así de importante y trascendente, quiero que te quedes con ese mensaje, ¿por qué debería pagarte todo este dinero que está en mi escritorio? Nada más porque sonríes, nada más porque eres güero, nada más porque eres moreno, estás malo, o sea, tú realmente me tienes que convencer, eres tú, te estás vendiendo, te estás vendiéndote a ti mismo, a tu trabajo, a tu imagen, entonces, eso es lo que quiero que entiendas bien, que tienes que tener todos los argumentos y practicar muchas veces frente al espejo las respuestas a estas preguntas trampa, y más que te estoy comentando, que vas para mandos medios, mandos altos, entonces yo no concibo que ahorita llegue a alguien desalineado, improvisado, y que me empiece a tartamudear, dices, caray, pues eso ya pasó atrás, tú ya no eres un novato, tú ya eres un experto, ya eres un profesional, alguien con experiencia, que va a ganar este dinero, que está esparcido aquí, como baraja, en mi escritorio, ¿por qué te lo tengo que dar a ti? ¿sabes? Entonces, vamos a continuar, quiero hacer ahorita una pausa, disculpame, pero pues obviamente yo apoyo a mucha gente, quiero comentarte que estas son las preguntas trampa, pero que si tú pasas a la siguiente fase, que son las pruebas psicométricas, quiero comentarte que ya tenemos el software automatizado, esto te va a ayudar mucho, porque mucha gente se descarta en este segundo proceso, que son las pruebas psicométricas, y aunque seas muy bueno, si no pasas las pruebas psicométricas, tienes una, estás fuera de mi proceso de selección, estás fuera de esta empresa, que podría ser un futuro mejor para ti, para tu familia, entonces yo vengo hoy pues a promocionártelo, prácticamente es un costo de recuperación, no es mi fin lucrar, no es mi fin venderlo, si lo quieres bien, contáctame en la sección de abajo, en la sección de comentarios, ahí está mi correo, hay un link, oprimele y te va a llevar a mi correo, al blog, donde me puedes contactar directamente, y con gusto te lo envía todo a cualquier parte del mundo, yo estoy en México, principalmente es en México, el costo de recuperación es menor a 5 dólares, realmente es un regalo para todo lo que te va a ayudar, en toda tu vida profesional y laboral, si estás empezando, te va a ayudar inmensamente, de verdad algún día me lo vas a agradecer, y si ya vas en medio de tu carrera, o ya muy avanzado, de todos modos, te va a ayudar a tener mejores perdidos, así que contáctame, de verdad te quiero ayudar de corazón, bueno continuemos con estas preguntas, trampa, ah por otro, o también quiero que me ayudes en otra cosa, si te ayudan este video, de verdad, yo que recibo a cambio por ayudarte, ponte a pensar, o tú estás ganando 10 mil pesos, y te estoy revelando con el que vas a ganar 20 mil pesos, oye creo que es justo, y creo que si te nace, y te ayudó mi video, oprimele a la publicidad, para que YouTube nos posicione mejor este video, y por algo pues tengamos un mejor este, pues que nos ayude un poco YouTube, no, tú ganas yo gano, así de fácil y sencillo, bueno, ¿qué es lo que estás buscando? esta pregunta es muy abierta, es una pregunta súper trampa, súper abierta, recuerde que las preguntas abiertas, son muy peligrosas, para ti que no has hecho entrevistas de trabajo, con este tipo de preguntas, porque este, ¿qué estás buscando? pues dices, mucha gente es tan sincera, que dice, no, ya la verdad no estoy buscando la lana, ¿no? el dinero, y dices, caray, pues no te voy a contratar, así de fácil, te lo digo, como recursos humanos, entonces, la trampa es, quiero saber, qué tanto te mueve el dinero, porque si, vamos a negociar, por eso soy recursos humanos, porque yo soy el cadenero del antro, de este congal que estoy cuidando, o bueno, pongámoslo por el lado bonito, yo soy el que voy a seleccionar, la mejor persona, para quien presta súper empresa, a la cual yo trabajo, ¿no? ahí se escuchó mejor, pero bueno, realmente quiero ver, que si realmente, cuánto te está importando el dinero, ¿por qué? porque hay veces que, yo te voy a pagar a la mejor menos, de lo que estás ganando en otra empresa, pero tengo más prestaciones, y esas prestaciones, si tú las sumaras, da más que un sueldo, ¿no? y mucho, actualmente, nosotros ya nos movemos más, por las prestaciones, que por los sueldos, bases o nominales, algunos, ¿no? entonces, ¿cómo me vas a convencer? pues cuando me digas que, que estás buscando, pues mejorar en el aspecto profesional, un aumento en mi valor profesional, demostrar tus capacidades, crecer, me convencerías mucho, si te vas, o al menos recursos humanos, que yo lo represento, me vas a convencer, cuando tú me dices, esto, yo estoy, ya llevo 10 años, en esa chingada empresa, donde estoy antes, o donde estoy actualmente, y pues para que suba, de puestos, se tiene que morir ese güey, se tiene que morir mi jefe, para que yo pueda subir, y es muy increíble, hay muchas empresas, transnacionales, que para que tú subas, prácticamente, le tiene que dar, un paro cardíaco a tu jefe, para que tú puedas subir, y eso actualmente, es muy válido, que mucha gente, que se quiere cambiar de trabajo, por el crecimiento, así que me convencerías, por esa parte, ¿sabes? Vamos a continuar, ¿estás en algún otro proceso, de selección? Esta, pues la trampa es muy clara, ¿no? Estás conmigo, o estás con alguien más, o estás con otros 10, ¿no? Así como que te vas a ir, con el mejor postor, pues yo más o menos, esto te va a ayudar mucho, que digas la verdad, ¿por qué? Porque si tú me dices, sí, yo actualmente, yo trabajo para Pepsi Cola, y me quiero cambiar, nosotros somos Coca Cola, pero estoy viendo, si me contratan en Red Cola, ¿no? Son tres marcas, que se manejan en este país, de refrescos de cola, entonces, la idea es que dices, no inventes, está con la competencia, y sé que esos cuates, contratan, porque nosotros lo sabemos, como Recursos Humanos, es que contratan, lo primero que pase, ¿no? Y que eres Coca la vacante, entonces, si te empieza a entrar, como Recursos Humanos, te empieza a entrar, como que la presión, cuando el candidato te dice, híjole, si estoy en este proceso, con esto, pero nada más ahorita, estoy en la primera etapa, de las entrevistas, ¿no? Y tú ya vas, en la segunda, que por eso estás haciendo, estas preguntas trampa, ¿sale? Entonces, te empiezas a decir, no, pues hay que meterle velocidad, tienes tiempo hoy, hoy quédate a las, a las pruebas psicométricas, y en la tarde te voy a mandar, con el jefe directo, ¿no? Pues tratas de convencerlo, porque pues obviamente, como Recursos Humanos, yo tengo una vacante que llenar, tengo una persona que tiene que estar trabajando, seas tú o sea cualquiera, ¿no? Entonces, yo tengo que cumplir con ese trabajo, ese objetivo, y entonces, este, es muy bueno cuando dices que sí, ¿no? Porque yo así me, me presionas, y a la vez, y a la vez también veo, pues que si realmente te vas a quedar conmigo, ¿no? Porque si ya sé que estás yendo a otro proceso de selección, con una empresa que de entrada ya sé que paga el triple, que nosotros, pues de vida, lo nuevo te vas a quedar con nosotros, y yo te voy a descartar, ¿no? Entonces, este, ahí piensa bien tu respuesta, ahí piensa bien lo que vas a decir, también para que metas presiones, es mi tipo, como Recursos Humanos, en el que Recursos Humanos también mete la expresión, no te das un calabro, arreglate tu valor, valórate, y ve realmente hasta cuánto te puede ayudar, ¿no? Vamos con la, con, con esta, que es, ¿cuáles han sido tus mayores logos? ¿Aquí qué? Hay, hay trampas, pero a la vez también, ahí, ahí me voy a quedar, aquí me voy a fijar claro, en qué hiciste, ¿no? O sea, que has conseguido destacable, porque bueno, si estás bonito, hablas perfectamente, mueves muy bien tus manos, convences, módulas tu voz, como lo estamos haciendo, como lo estoy haciendo en este video, y, y transmites, pero realmente, todas esas mentiras, que estás actuando, yo te lo digo, Recursos Humanos, todas esas mentiras, porque yo soy un detector de mentiras, y todo ese choro, o todo ese rollo, o todo esa paja, o no sé cómo se llaman en tus países, que te estás inventando, porque pues sí lo hiciste, pero de pronto, por haber hecho un reporte, una vez en tu vida, ya dices que, pues claro, que conoces el reporte, y eres perfecto, ¿no? Pues realmente, demuéstrame, qué has hecho, de logros en esa empresa, ¿no? Y de verdad, y me da, de verdad, quiero hasta ocarlos, y carajo, o sea, dices, pues cómo es que estás aquí, conmigo enfrente, y vienes a pedir algo, que no lo vales, ¿no? Entonces tienes que, que realmente pensar, que me vas a comentar, ¿a qué voy? En concreto, si vienes para un director de ventas, dime cuánto vendiste, o cómo le hiciste para incrementar tus ventas, en el anterior trabajo, qué metas había, y a qué metas llegaste, qué estrategias implementaste, en cuánto tiempo, cómo le hiciste, ¿sale? Si eres un, un ingeniero de producción, XYZ, pues dime, cómo aumentó tu productividad, cómo reduciste costos, cómo llevabas las mermas, cómo, los tiempos, cómo cumpliste, si eres alguien de marketing, cómo expandiste el mercado, con qué estrategias, a quién contrataste, ¿sale? si eres el mismo recursos humanos, cómo bajaste tu nivel de rotación, qué tan rápido volvías a contratar, dime tus pruebas psicométricas aplicabas, XYZ, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que me digas, y en esta, en esta pregunta, así de sencilla, que se ve, ¿cuál han sido tus mayores logros? Yo descabezo, bueno, vamos a descabezar, este, pues prácticamente saco de mi empresa, que no me esté quitando tiempo la gente, porque no saben sus objetivos, y desgraciadamente, la gente que ha hecho un trabajo anterior, perfectamente te va a decir, de ejemplo, alguien de operaciones, alguien que lleva, que ha cargo restaurantes, tiendas, yo qué sé, ¿no? Me va a decir, claro que sí, principales, ventas, aumentaron mis ventas tanto, en este porcentaje, tuve un crecimiento de tanto, mis inventarios se sanearon, tengo un porcentaje de merma conocida de tanto, y de merma no conocida de tanto, ¿sale? Mi Mystery Shopper, aumentó, traíamos calificaciones de 5, aumentaron a 6, ¿sale? Tantos rubros, hay muchas cosas que se llaman scorecards, no sabes qué es eso, pues bueno, que estás bien robido, necesitas saber, con qué te están midiendo, ¿no? Todas las empresas actualmente miden al personal y a todas las áreas por medio de scorecards, es decir, por medio de records, por medio de registros, que tú vas viendo cómo se va desempeñando todas las áreas, sin saberlo, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en el canal, pero eso es lo que yo quiero que me digas, ¿qué, qué, qué? ¿por qué te tengo que preguntar? Para que me digas claramente qué hiciste, ¿no? Porque a lo mejor me dices, pues yo entré y me cerraron 10 sucursales, ¿por qué? Porque, pues bueno, no sé muy bien, pues bueno, no me lo vas a decir, lo sé, pero lo voy a investigar, entonces, quiero que me digas tú, mejor, te ahorques tú solo, y digas, ¿sabes qué? Yo cuando entré, me robaban un buen en los inventarios, había armas gigantes, se perdían muchos clientes, no había cartera de clientes, pero cuando entré, aumentamos un 3%, ¿sale? Es algo normal, es algo real, pero si cuando yo te pregunto, oye, dime tus logros, y me dices, pues es que aumentamos mucho las ventas, ah, muy bien, y como le hicieron, pues con unas estratégicas, ¿no? Ah, muy bien, ¿y en cuánto tiempo? Pues como un año, o sea, estás fuera, me estás quitando a mi tiempo, no me convenciste, yo necesito números, necesito porcentajes, necesito incrementos, tiempos, ¿sale? Continuamos, me estuve en esta porque es la, es como vengo yo a arte de corazón, es donde yo descarto a un casi un 80% de la gente que me está quitando el tiempo el día de hoy, ¿sale? Continuamos, ¿cómo reacciones ante las situaciones de estrés? Aquí realmente la trampa es que te estoy preguntando, tú cómo te consideras, y si eres una persona competente, cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, cuando empiezan los madrazos, los bamazos, cuando empieza realmente la lucha con tu jefe, y con todos los recursos buenos, pocos o escasos que tengas en nuestra empresa, ¿sale? Entonces ya sé que ese güey, el director de ventas con el que yo te voy a mandar, porque te voy a consultar para con gente de ventas, es muy agradable, es muy buena onda, pero cuando haces sus juntas los martes, empieza la gente que sale hasta temblando de miedo, ¿no? Entonces necesito saber si vas a aguantar esa presión, si tú en tu, en tu, ahorita que estoy entrevistando, me dices, es que en la anterior empresa me presionaban bastante los días martes, tenía yo una junta donde me defendía con todo, entonces digo, ah, pues bueno, no va a pasar nada, porque ya sé que este cuate en mi empresa, el día martes tiene juntas y también les empieza a dar con todo, ¿no? Es un ejemplo, entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a decir, me presionaban aquí, me presionaban acá, este, analizaba la situación, me preparaba, veía mis crecimientos, mis planes de acción, x, y, z, ¿no? Entonces, realmente es lo que quiero que te prepares, amigo o amiga desempleado, o amigo o amigo que vas a mejorar de trabajo, para que tú preguntes y que tú digas unas respuestas acorde a lo que te estoy diciendo, y que me convenzas de darte estos 50 mil pesos que te estoy pagando para esta, a este cuesta, ¿no? Entonces, continuamos con la siguiente pregunta trampa que te vamos a hacer, es, ¿cómo reacciones ante las críticas? Hay gente, y me pasan los mandos medios y altos, que, que nada más se enojan y casi, casi quieren cachetear a los demás empleados, y actualmente hay unas políticas de clima laboral muy fuertes en la mayoría de las empresas, entonces, aquí yo necesito ver que realmente seas poderoso, pero que seas, realmente regañes a tu personal, con, con muchas bases, ¿no? Para que no nos demanden, por muchas cosas que existen actualmente, ¿no? Y que también, también quiero ver qué tanto vas a aguantar antes de que te vuelvas diabético, o que te nos quedes tirado aquí a medio pasillo de, de esta empresa, porque ya te dio el patatús, es decir, ya te dio el ataque, ya te dio el infarto, ¿sale? Y que ya te fuiste de, seis meses de incapacidad, ¿no? Entonces, también, esto fue muy relacionado a las críticas, al clima laboral, y más que nada, y te soy sincero, si vas a aguantar a tus jefes, pero tus jefes, por algo son jefes, entonces, realmente necesito ver, este, ¿qué has hecho cuando te han dicho, oye, está mal todo lo que hiciste? ¿Cómo lo volviste a reinventarte? ¿Cómo lo volviste a hacer? ¿Cómo volviste a ser aceptivo? ¿Cómo manejaste esas críticas, donde tú estás emocionalísimo exponiendo, y ante el comité, todos te dicen que estás mal? ¿Qué hiciste, ¿no? Entonces, ahí quiero que me digas, ¿cómo te has defendido, ante todas las situaciones adversas? Ya resumiendo, y, pues, que me convenzas, ¿sale? Entonces, continuemos con otra pregunta trampa, ya vamos a terminar, prácticamente es la última, ¿te ves capaz de unirar equipos? Este es, este es importante, porque hay gente, que es buenísima, así, buenisísima, trabajando, de objetivos grandes, pero, ¿qué te crees? Es un asco, para trabajar en equipos, cuando tú lo metes de jefe, de rotación, prácticamente la gente se va, se va por completo, no le queda a nadie, y al final, el solito se ahorca, o se dispara en la cabeza, es un ejemplo, o sea, no, no puede, o sea, no es tan bueno, pero no sabe manejar los hilos, no sabe manejar a sus equipos, no tiene, se corta las manos, con lo que va realmente a dar los objetivos, ¿sale? Entonces, quiero que me digas, ¿qué ha pasado con tu personal? ¿Cómo lo has capacitado? ¿Cómo lo has desarrollado? A mí me vas a convencer, cuando digas, pues yo llegué a gerente de ventas, y a mis líderes, a mis regionales, que estaban en tal parte, yo les enseñé, y los promoví, y ahora son mis compañeros, algunos hasta mi jefe, te digo, sería un convencimiento total, si me dices eso, pero, ¿qué pasa si me empiezas a decir, pues yo he tenido unos equipos, y no me dan el resultado, los mando a la chingada, a no manches, obviamente estás pedos, y bien pendeja, ¿no? Actualmente eso ya no va en las empresas, ¿sale? Entonces, pues bueno, esas son las preguntas trampa, creo que te di más de 10, pero son las principales, que te voy a hacer, en este tipo de, de puestos, que se pagan un poquito más, ¿sale? Yo creo que te va a ayudar mucho mi video, este, vamos a añadirle otra, que es, ¿qué crees que hace nuestra empresa, mejor que otras? Cuando tú vienes de X empresa, pues también queremos por ahí, que nos eches una flor, que nos digas, ¿qué estamos haciendo bien? ¿qué estamos haciendo mal? Y, principalmente también, la trampita es que, pues ¿por qué te quieres venir acá, ¿no? O sea, realmente aquí tu respuesta es, quiero que investigues, que, que veas que somos diferentes, de las otras empresas, y que podrías aportarnos, casi siempre y cuando estamos, en este tipo de, de procesos, yo te voy a mandar, que vayas a nuestra empresa, y que me hagas una, una análisis joda, que significa, fortalezas y debilidades, para que me digas, que cuando tú fuiste a X cursal, a X parte, que fuiste como Mystery Shopper, que fuiste a ver la atención a cliente, que fuiste a ver el mercado, me digas realmente, qué viste y qué no, porque eso me va a dar una pauta, para contratarte o no, y ver realmente, si estás viendo lo que yo estoy viendo, entonces, pues bueno, hemos terminado, yo creo que te vi más de 10, como siempre, mi misión, y mi idea, es ayudarte, suscríbete a mi canal, es completamente gratis, de verdad, te va a ayudar toda la vida, mi nombre es Mr. Makine, muchas gracias, por haber visto este video, oprime me gusta, oprimele sobre el comercial, para que nos posicionen, con el video, déjalo correr, tanto al principio, al final, durante, nos vas a ayudar muchísimo, yo te vengo a ayudar de corazón, tú que vas a ayudarme, con qué me vas a ayudar, sale, gracias, nos estamos viendo muy pronto, te recuerdo, si quieres el software, las pruebas psicométricas, ya resueltas, para que te las apliques, a ti mismo, y te conozcas, carajo, que veas, por qué no estás ganando más, pues simplemente, oprime ahí en los links, y contáctame, muchas gracias, nos vemos muy pronto, me dio mucho gusto, haber estado contigo, dame un comentario, por favor, escríbeme ahí, cómo vamos, traté de omitir otra vez las groserías, porque ya la pinche señorita, ya me tiene hasta la madre, diciendo que soy muy grosero, bueno, eso es todo, hasta luego, nos vemos,